hola andrés verdes qué tal un saludo para todo el mundo bueno muchos de ustedes me habéis preguntado preguntas acerca sobre netflix y demás una de las más frecuentes que las recomendaciones de velocidad para conectarse a netflix porque muchos de vosotros no queréis compartir una cuenta de netflix pero queréis saber qué velocidad de internet necesitáis para que vaya bien este servicio vale bueno yo lo he tenido durante muchos años con 10 megas lo cual me daba una tasa de bajada de un mega 1,2 megas por segundo así vale y con 10 megas podía verlo en hd perfectamente pero aquí netflix en la página de ayuda pues tiene sus propias recomendaciones de la velocidad como podemos ver bueno aquí en la descripción os dejaré el link para que veáis esto mucho mejor veis con medio mega por segundo es la mínima para poder verlo yo la verdad que no os la aconsejaría porque es que medio megas puede que veáis algo en sd pero va a tardar un rato en cargarlo gracias a la caché a medida de que se va descargando pues tomará lo mejor unos cuantos de segundos minutos y luego ya empezará la película y la podréis ver por streaming pero medio megan no sé yo pero con un mega y medio ya podrías hacer algo que es la banchanda recomendada ya con 3 megabytes por segundo podéis ver calidades de calidad sd son unos 480 vale de diéseles y luego a partir de 5 megas podrías ver títulos con calidad hd que son 720 y luego ya para ultra hd necesitáis 25 megas por segundo que ya es contenido 2k 4k sobre todo más que nada 4k no y nada bueno aquí os pone también abajo un test de conexión llamado fax.com que es el que recomienda netflix yo estoy ahora mismo bajo una red 4g vamos a ver cómo funcionaría vamos a darle aquí a fax.com y aquí me está dando una velocidad de aproximadamente esos 16 15 megas por segundo o así veis pues con esto podría ver perfectamente hd porque de hecho yo he llegado a ver con 10 megas perfectamente la película en hd y bueno para 4k creo que nos daría también depende de las zonas pero ya os digo que estoy bajo bajo 4g en wifi no podréis tener una conexión mejor para que donde estoy aquí en el puerto de sevilla una conexión bastante inestable bueno pues esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya servido para saber más o menos las velocidades que necesitáis para ver netflix y nada espero que haya servido de ayuda que os suscribáis que le dejan me gusta el vídeo se os ha gustado y bueno podéis seguirme en mis redes sociales en twitter como el poder del andro en facebook como el poder del androide verde y no olvidéis visitar mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com hasta luego